Buenas noches Amigo treneros, buenas noches, buenos días, buenas tardes Buenas madrugadas para ustedes ¿Cómo están amigos treneros? Viernes 2 de diciembre, año 2022, amigos Esperando un cargadito de Urquiza Cargas Vamos amigos, suscríos al canal que es gratis Se viene, se viene, se viene Se viene el Urquiza Cargas, vamos Se viene, se viene, se viene Espectacular amigos, la 7.932 Con cuatro contenedores cargaditos y después troncos de pino Son dos vagones Y la locomotora Los que se han salido de la vía Los que han roto la vía Hay por lo menos 30, 40 durmientes que están partidos El riel está desplazado, la locomotora caída Confiamos en que los ocupantes de la locomotora estén en buen estado Seguramente ya fueron socorridos por sus colegas del ferrocarril Aquí en Basavilbaso Esto está a escasos 2.500 metros de la estación A la altura de la línea 21 Y ocurrió en la tarde del sábado Es una formación larga Que circulaba de norte a sur Al frente de esta 79, 32 que ha quedado Tres cuartas partes de la misma Fuera de la vía